¡Hola, mamá! ¡Hola, nanny! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Criatura divina! Tu abuelo estaba preguntando por ti. Ve y dale un abrazo. Yo pensé que era mi abuelo Diego que me llamaba. ¿Manyas? Diego no es tu abuelo, Junior. Tu único abuelito soy yo. El papá de tu mamá. Yo sé cuál es mi árbol genealógico, Old Man. ¡Qué gracioso cómo habla, Juniorcito! No entiendo. ¿Cuál es el chiste? O sea... ¿Manyas? Ok. Eh... Old Man. ¿Qué le pasa? No entiendo si no hablaba. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Quisiera saber por qué no me han invitado a esta inauguración de Club Departamental. Digo, podrías retirarte a tu habitación. Estamos conversando aquí, tranquilos. Bueno, esta también es mi casa. Así que, por favor, les exijo que me informen sobre las actividades que van a realizar. Por ejemplo, ¿por qué han convertido mi sala en un paradero de bus interprovincial? Teresa invitó a almorzar a su padre y a su novia. ¿Algo más? ¡Rampa, llegaste! ¡Eh! ¡Pequeño humano! ¿Cómo estás? ¡Calma, niña! ¡Uh! Teresa... Olendita tiene razón. El juniorcito no hablaba así. ¿Por qué lo hace ahora? Los cambios son buenos, padre. No. Lo que yo creo es que... este pituco sonso lo está influenciando para que hable como ellos. Un momentito, para empezar yo no soy sonso y para seguir no hablo como pituco, ¿ya? Mira el cantito que tienes Prefiero que Junior hable como pituco A que hable como viejo motoso ¿A quién le has dicho viejo motoso? A ti, pues, a ti Miren, yo estoy trabajando en ser una chica muy fina Pero en cualquier momento se me sale la Shakira Mira qué miedo Agradezca que no traje mi guaraca Creo que no he tenido el susto de cruzar palabra con usted, señorita Mira, antes que diga más pachotadas Mejor nos vamos No, 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 mejor me voy yo Ustedes pueden seguir con su fiesta patronal Muchas gracias Por traernos, por invitarnos Gracias por la comida Estuvo muy rico, muy sabrosa, muy fino, muy pituco En especial quería hacer un agradecimiento a Teresita Por invitarme y recibirme en su casa Y antes de retirarme quería decir algo importante ¿Me permite? Sí, te escucho Por milésima vez, Teresita Yo no quiero perjudicar a tu papá Mi verdadera intención es solo hacerlo feliz Y ayudarte a ti Que él esté siempre rodeado de felicidad De amor, de buena vida Y de mucho corazón rodeado de su familia De ti De su nieto De mí ¿Entiendes? Gracias por tu sinceridad, Olinda Pero sigue intentándolo Bueno, no sé, con permiso Con permiso La cadena derechito Sí, sí, tú adelante Lo hiciste muy bien Te felicito, Teresa Mantuviste tu dignidad hasta el final Gracias, Francesca Solo seguí tu ejemplo ¡Suscríbete al canal!